Juan Antonio, hoy conoceremos a Alberto Cano, un futbolista que tocó las mieles de la primera división, que jugó en segunda división varios años y que también estuvo por Grecia. Muy prontito, muy joven, destacaba en el Baleares con 16 años jugando en tercera división y lo ficha el Mallorca con una quinta espectacular. Hoy nos lo cuenta. Alberto Cano ahora juega en preferente, en el somberí. Lo conocemos. La verdad que de jovencito empecé a destacar y tenía a Crespi como entrenador del Baleares en tercera división y me dio la oportunidad de entrenar con ellos, de debutar en tercera. Y ese mismo año, el campeonato de selecciones territoriales con la sub-17, hice un buen papel, que quedamos campeones de España y evidentemente el Mallorca se fija un poco en todos los jugadores de esa selección que destacan y de ahí que ya fichó para el juvenil división de honor del Mallorca. Te ficha el Mallorca para el juvenil división de honor, juegas ahí un par de años, incluso con el filial, y alguna vez entrenando con el primer equipo. Exacto, sobre todo el primer año en división de honor, sí que cuando estaba Kresic, pues sí que, bueno, iba subiendo, iba entrenando con ellos. Evidentemente era bastante complicado. En aquella época el Mallorca estaba jugando la Copa de Europa y, bueno, de medio centro estaba Engonga, estaba Bagaza, estaba, bueno, arriba estaba Eto'o, Luque, Paunovic, entonces había un equipo muy potente y, como bien dices, luego estuve dos años en el Mallorca B, en segunda B y ya el último año, pues bueno, no, la relación con el Mallorca no es la mejor y, bueno, tras un acuerdo por ambas partes, pues bueno, decido salir y ficho por el Albacete en un principio para jugar con el filial. Pero cuéntanos de ese Mallorca, ¿qué quinta era? ¿Qué jugadores recuerdas que decía, joder, aquí hay un nivel tremendo? Bueno, en división de honor estaba Miguel Ángel Mollá en portería, estaba Iván Rami de central, estaba arriba Víctor Casadesus, Bussi, más o menos estos son un poco los jugadores que yo he incluido que, bueno, que hemos llegado un poquito más arriba. De todos y mira que coincidió con grandes jugadores, que he tenido esa suerte, sin lugar a dudas Roberto Merino en el Mallorca B, bueno, más conocido como el peruano y este tío era un auténtico espectáculo, ¿no? Y luego llegas al Albacete, en teoría para jugar en el filial, pero en seguir al primer equipo dice, no, este tío hay que subirlo, hay que meterlo en el primer equipo, ¿no? Exacto, la verdad que sí, yo llegué al Albacete un poco con la idea esa de enseguida estar con el primer equipo, también porque el Albacete B estaba en tercera división, entonces, claro, yo llevaba un par de años jugando en segunda B y rápidamente, bueno, se dieron cuenta de que tenía bastante nivel, tuve la mala suerte de que al poco de arranque me rompo el menisco y eso sí que es cierto que corta un poquito mi proyección allí, pero bueno, al poco tiempo me recupero, ya vuelvo a entrenar con el primer equipo y nada, bueno, termino debutando y bueno, jugué dos partidos, fui convocado contra el Barça, tuvimos la mala suerte de descender, entonces, claro, ya no, lo bonito hubiese sido, ¿no?, mantener la categoría y al año siguiente que ya formé parte de la plantilla profesional del Albacete, pues haber estado en primera, no tuve esa suerte y bueno, fue en segunda división. Final, ¿con qué te quedas, ¿no?, de todo lo bonito que has vivido en el mundo de fútbol? Porque ahora ya juegas por pasión, juegas en el somberí, en preferente, pero por hacer algo de deporte, ¿no?, pero ¿con qué te quedas de ese fútbol, de esa fama, de lo que es el mundo en la élite? A ver, en realidad me quedo con las vivencias, ¿no?, porque al final yo sabía que, bueno, todo el mundo sabe que la carrera futbolista es corta y en mi caso pues también fue bastante corta por, bueno, una serie de circunstancias que hacen que, pues no termines, ¿no?, de asentarte en la élite y bueno, yo tenía la idea bien clara de, en el momento en que yo empecé a saber tumbos de un equipo para otro, pues yo iba a volver a mi casa, a mi tierra y bueno, y aquí estoy. Y ahora, pues como bien dices, pues disfrutando del fútbol desde otra perspectiva totalmente diferente. ¿Está preparado Alberto Cano para el test de fuera de Joc? No, nunca. ¿El mejor entrenador que has tenido? ¿Bardín Monteagudo? ¿Mallorca o Baleares? Ninguno de los dos. ¿El año más bonito que recuerdas? KDTA en el Baleares. ¿Jugador que te ha ayudado más? Héctor Bueno. ¿Una canción? Casi Humanos, del grupo de Vicio. ¿Una serie? Breaking Bad. ¿Mejor futbolista con el que has jugado? Roberto Merino. ¿Con el que te has enfrentado? Lucas Lobos, del Cádiz. ¿Un estadio? El Molinón. ¿La mejor afición que has tenido? ¿Mejor afición que he tenido? Bueno, el Baleares, el Albacete. ¿Albacete o Palma? Palma. ¿A quién no le dejarías dinero? A Roberto Mateo. ¿Jugador que más rabia te da dentro de un campo? Yo creo que yo mismo. O sea, el más rabioso he sido yo. ¿Con quién tirías de marcha? De marcha con Amate. Un saludo a todos los espectadores de Fora de Jog.